¡Sigue llegando la ayuda! No es de dientes para afuera, aquí está una muestra de ello. Quique, ¿cómo estás? Bien, Rocío, aquí estamos en el centro de acopio que nuestra empresa azteca colocó en su pleno corazón, en el cruce de foros donde tanto empleados como empresas están apoyando para llevar un poquito de ayuda a todas esas personas que tanto lo necesitan en este momento. Nosotros, Cosas de la Vida, ya fuimos a Tamaulipas, fuimos a Veracruz y vamos a ir este fin de semana a San Luis Potosí para llevar un poquito de esperanza a las personas que en este momento se la ven un poquito difíciles y necesitan tanto el apoyo de sus gobiernos como de nosotros como ciudadanía. Hoy es tiempo de apoyar, hoy es tiempo de darle un poquito a todas esas personas que tanto nos solicitan y nos piden que estemos en estos momentos tan difíciles a su lado. Hoy es por ello, quizás mañana será por nosotros. Muchas gracias, Quique.